Jeroglíficos ocultos resucitan la idea de que Tutankamón fue enterrado junto a Nefertiti. Nicholas Reeves, el arqueólogo que lleva años defendiendo la rebatida teoría de que la tumba de Tutankamón esconde otra estructura en la que se habría enterrado a Nefertiti, vuelve a la carga. En una ampliación de su obra de referencia a Tutankamón completo, que verá la luz a finales de octubre, el egiptólogo y antiguo conservador del Departamento de Antigüedades Egipcias del Museo Británico incluyen nuevas pruebas que, supuestamente, respaldan su hipótesis de que el enterramiento del faraón niño es, simplemente, la sección exterior de una tumba mucho más grande, preparada y aún ocupada por su madrasta, la esposa de Akhenatón. La presencia de cámaras funerarias más allá de las estructuras que descubrió Howard Carter hace un siglo, es un tema que ha generado enorme polémica en los últimos años. En 2015 Reeves publicó en una revista científica un estudio explicando que en la pared norte de la cámara funeraria, debajo de las pinturas con escenas rituales sobre el viaje al más allá de Tutankamón, había dos líneas paralelas verticales que, quizá, indicasen la presencia de una puerta. En las conclusiones sugirió que la tumba del faraón niño estaba originalmente destinada a Nefertiti, cuya tumba nunca ha sido descubierta y que, su enterramiento, se encontraba al otro lado del mencionado muro. Ese mismo año, un equipo japonés analizó con georadar el enterramiento y, según sus resultados, detrás de la pared norte no sólo había un espacio en la roca, sino que se detectó metal y material orgánico. Desde entonces, otras investigaciones han radiografiado la tumba, pero los equipos de National Geographic y la Universidad de Turín, que realizó tres escaneados independientes, no encontraron nada. Y el Consejo Supremo de Antiguidades Egipcio se agarró a estos resultados para descartar definitivamente la teoría de Ribs. Pero Ribs se ha mantenido firme en su creencia, basándose en los análisis de las pinturas de la cámara funeraria de Tutankamón. Veremos qué pasa con todo esto.